¡Suscríbete al canal! 5 de noviembre del 94 5 de agosto del 96 ¿Marica? El hospital culada ya Ya De acá hay Marica Verde, 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 verde ¿El rojo? Sí ¿Azul? No 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 Nah No 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 O sea... Es buena onda de botete Abajo lo contento en tiras y... ¡PAM! ¿Poco? Como a veces no... Veinte segundos... más Eh... ¿Qué dirías? No... Eh... no... ¿Qué dirías? Eh... C 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 Ehm... De hecho, el que te gusta es el que te gusta De hecho, el que te gusta es el que te gusta Y yo te gusta De hecho, el que te gusta es el que te gusta es el que te gusta Ehh... no, nunca no, nunca tanto O sea, más o menos Chris Brown, no, Chris, Chris, Chris Brown ¿Qué ídolo será guitarrista en Tom Moreno? Comida. 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 Seguí durmiendo. Pero mejor que vaya durmiendo. Ah, gracias. No sé, Juan. ¿Tienes un trabajo? Dilú. Bien. Muy gordo. ¿Rofa? Eh, mi camisa. No, no sé, Juan. No. Eh, esa hueá de Creepypasta del exorcista, esa hueá. A los pollazos cuando chico. Eh, no. Ustedes la segan. Eh, hueá ilegal, así. Cosa ilegal. Eh, jugar a la pelota. Estaba en la roza. María. Un trío. Un trío. No sé, soy a... ¿Te atreves? No... No, no me he estado No me he estado No me cuesta nada No me cuesta nada Un calzoncillo, lo más que nada No sé ¿Cuál es? Disney World ¡Hola amigos! La playa Japón No Corea Escorpio Capricorn Saúl No 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 Sí 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 No 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 ¿En la cara? ¿En el Facebook? Ah, Facebook Eh, si hubiera un Messenger y después Facebook Facebook Eh... Bueno, aparte de sacar de mi carrera, si Sacar de mi carrera y todo lo bueno Me gustaría, no sé, ese reconocido Un buen bailarín Un buen arte comercial capoeirista ¿Ser un gran guitarrista y bailarín? ¿Ser un gran doméstico? ¿Qué es el Chocapique? ¿Qué es el Chocapique? ¿El Pajero Popeye? ¿Qué otro? ¿El Mickey Mouse? ¿El Mickey? ¿Hola, Mimos? ¿Todo la mundo? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Ostos chiquitáis? ¿Que con mi primo no dicen eso? ¿El Pajero? ¿El Pajero? Eh... ¿Y lo vas a... ¿Qué? ¿Los habíamos? ¿El Pajero? ¿El Pajero? ¿El Pajero? ¿Era mi guitarra? ¿El Pajero? ¿Cuál es el último? Buen chaman Buen 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 ¿Cuál es el último? ¿Cuál es el último? ¿Optimista? ¿Optimi...? ¿Optimista? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Dibujar? ¿Dibujar? Capoeira, breakdance, straight dance y antes del rugby, pero eso solo tres ¿Bailar? ¿Bailar break? Y antes salsa, pero ya lo dejé ¿Tú te vas con la ¿A la línea con la que estoy? ¿Viva? Sí, voy a hacer ya, es más oculto ahí ¿Sí? ¿Con el cacho? ¿De dos cosas? ¿Tatuarme o un piercing? ¿Tatúarme o un piercing? ¿Qué es lo que te gusta? Velarme Cercera, ¿no? Cortame un poco ¿Sabes si me trataba? Si... Si la línea con la que estoy tiene de verdad sus sentimientos ¿Está eligiendo la vida? No... no sé No entiendo las dos, ¿está bueno? ¿Qué año? Fracaso ¿Miedo? No... tengo fobia a la araña ¿Cómo se crea que se exporta el idioma de Law? ¡Gracias!